Conquistarte Es una canción de mi autoría Que es una canción romántica Que habla sobre el punto de vista femenino De cómo nosotros Podemos también hacer Esa labor de conquista Cuando nos gusta un chico Y no estar como que esperando Que ella se nos acerque todo el tiempo Uy, pues tengo muchísimas Este... Por ejemplo, para escribir canciones Siento que estoy muy influenciada Por los conocidores del régimen mexicano Como versión Luna, como Jess Favela Vocalmente Siento que estoy muy influenciada Por cantantes como Yuridia Joy de Jessie Joy Este... Me gusta mucho también Jessie J En inglés Y pues la verdad es que escucho muchísimos géneros Porque siento que de todos Se puede como que aprender un poquito Y agarrar ideas para Para nuevas creaciones o nuevas canciones Ay, que difícil La verdad es que en un principio Siempre intenté estar en unos concursos Por... Azares del destino no se me dio Y después dije, bueno Tal vez yo no necesito de un concurso Para que la gente me conozca E intenté como que irme por otra vertiente Siento que es bueno que la gente Exponga su talento Sin embargo me parece un poco difícil Que el talento sea juzgado En cuestiones de quién es primer lugar O segundo lugar Yo creo que... Cada talento es único Y sin importar si quedas dentro de un casting O si ganas o no en primer lugar Eso no quiere decir que no seas bueno Yo creo que todos los talentos son diferentes Y no hay que desanimarse Independientemente a lo que pase Amigos, yo soy Mariana Viedo Y quiero mandarle un saludo a ArrobaFM Hashtag Te Conecta Muchas gracias a todos